Miserias de la política y políticos miserables. Cuando crece el descreimiento en la clase política por su deuda fundamental a la hora de resolver los problemas reales de la gente, el uso miserable de la pobreza y de los pobres y el show del vale todo por una tajada de poder ocupan el escenario. Dan asco. No tienen ni pudor ya de mostrar de lo que son capaces. Dos temas voy a observar. Dos. ¿Vieron los carteles que en estas horas comenzaron a poblar la ciudad con la leyenda Gracias, presidente, por el bono a los trabajadores de la economía popular o a los jubilados? ¿Los vieron? Bueno, sepan que hay carteles que dicen Gracias, presidente, por el bono. Definitivamente esos carteles no solo representan el uso del Estado para fines personalistas y lo que realmente piensa el gobierno cuando reparte dinero. Porque representan también el uso de los recursos del Estado como dádiva y enclave de campaña en medio de una pobreza inmoral. Qué vergüenza y qué falta de dignidad hacerle sentir a la gente que le tienen que agradecer. Me decía en estas horas un avesado dirigente político del peronismo que no daba crédito ante la impudicia. En uno de los dos carteles se lee el crecimiento es para todos y abajo el infame agradecimiento forzado en nombre de trabajadores y jubilados. Bueno, por ahí será porque como van a pagar esos bonos gracias a la inflación, simplemente tuvieron un acto de sincericidio y le agradecen a la gente que la padece y por lo tanto termina pagando más impuestos con lo que ya no tiene por los aumentos que también engordan al Estado, que es el que nunca pierde. Las firmas del movimiento Evita y Barrios de Pie, cuyos líderes son parte del gobierno, en esos carteles parece una admisión burda del clientelismo. Y el sello del PJ, estampado con escudito y todo, parecería olvidar hasta sus propias máximas de que cuando hay una necesidad hay un derecho. Encima, la realidad es que a los jubilados, a los que los hacen firmar gracias por el bono presidente, los vienen ajustando no sólo con el cálculo de las actualizaciones, que no son aumentos de la jubilación, sino sinceramientos insuficientes de la inflación, y que además se los pagan sin carácter remunerativo, de manera que ese dinero ni siquiera lo pueden ver incluido en el aguinaldo. La otra falsedad que esconde la infame publicidad de la que les estoy hablando es que no son recursos del presidente para que le digan gracias por el bono presidente, sino de los argentinos, los que permiten cualquier erogación en un contexto en que el actual gobierno sólo ha funcionado en pocas cosas, y una de esas es meterle la mano al bolsillo de quienes trabajan con impuestos y más impuestos parasitarios, que usan como si fueran recursos propios y de campaña. Si alguien se preguntaba sobre la atemporalidad de una medida, no salir a repartir plata, más identificada con tiempos de campaña electoral que con otra cosa, no se equivocó del todo, porque a la luz de las internas políticas encarnizadas queda claro que sin cambiar nada de fondo, el nuevo plan Platita es la forma de recuperar la iniciativa de un gobierno que no va a ningún lado y de arrancar con la campaña de reelección de Alberto Fernández. Todo en un momento de agravamiento de la situación social y cuando se esperaría que el máximo objetivo fuera la responsabilidad. La improvisación del anuncio que vimos en estas horas en Casa Rosada, en vez de informar con discreción, fue miserablemente para mostrar quién reparte. Para mí, uno de los pilares de la economía es la distribución, dijo el presidente, con una dudosa interpretación y en un contexto en que cuando deberían generar crecimiento real de la economía, solo generan más y más inflación, mientras asfixian con impuestos confiscatorios que se parecen más al latrocinio que a una justa carga. Esa es la concepción del Estado que defienden. La que de alguna manera simbolizan estos carteles, la de un gigante que en vez de estar al servicio de ciudadanos independientes, considera a las personas su propia servidumbre, que le debe rendir a ellos pleitesía y que debe arrodillarse ante la dependencia. Gracias, presidente, por el bono es eso, es escupir la dignidad de las personas. Pero la cosa no queda ahí. En estas horas, también vemos como la facción cristinista, no tuvo límites en forzar las instituciones ni en usar jueces con botonera para garantizar sus fines de control de la justicia mediante el Consejo de la Magistratura. Porque no solo intentaron desobedecer una orden del máximo tribunal, que ahora acatan, porque eso estaría configurando un delito, sino que entorpecen y traban la sentencia, acudiendo a jueces impresentables y a decisiones más propias de forajidos que de políticos respetables, como hemos visto en estas horas en el Senado. Romper falsamente el bloque oficialista para manotear un lugar en el Consejo que le corresponde a la oposición o directamente frenar las designaciones en la Cámara Baja es tomar por asalto y a la luz del día ante la cara de los argentinos los sillones políticos del organismo que designa y sanciona a los jueces. Pero también es una indudable admisión de que la política para ellos es además de una caja con dinero de otros de la que disponen un escudo para garantizar la impunidad. Sin dudas, son las acciones desesperadas que tienen a la señora Kirchner y a su poder decadente arañando sin disimulo y donde puede mientras se ve venir el escarmiento de una sociedad asqueada con la mera lectura de cualquier encuesta que ella pueda hacer. Cuando muchos de los políticos se llenan la boca hablando de la antipolítica, los escuchamos todos los días, deberían tomar sus documentos de identidad para encontrar realmente el nombre de quienes verdaderamente manchan a la política. En momentos de una gravedad inusitada solo aportan a la idea de estafa que el mal manejo de la cosa pública derrama sin piedad en gran parte de la sociedad argentina que le está pasando muy mal. Un Estado que no puede garantizar ni trabajo digno, ni seguridad, ni educación, se jacta de su clientelismo, del uso de los pobres y de las prácticas más tramposas a las instituciones para usarlas como guarida de procesados por corrupción. Cuatrerismo político hemos visto en estas horas. Los problemas que tiene el país son enormes, los desafíos son inmensos y comprometen el futuro de las nuevas generaciones a las que les queda una nación diezmada a pesar de sus riquezas y potencial. ¿Qué es la política? No puede ser esto. No solo escuchamos a la señora Kirchner interpretar que el poder no es que te den el bastón y la banda como si el poder también fuera algo de lo que se apropian, sino olvidando que el poder en las democracias está en el voto y que para evitar su abuso están las leyes de la República que ella busca desmantelar. Algo está muy mal si solo ofrecen el endiosamiento del Estado y la pauperización de las personas. Un hombre de negocios me decía en una conversación sobre la oferta electoral para las próximas elecciones. ¿Cómo va a ganar un candidato que diga la verdad de todo lo que debería hacerse para sanear el país? Claro, claro que en este estado de postración cualquier salida es dolorosa y ardua si uno piensa en el futuro. Pero yo me pregunto ¿en qué difiere lo doloroso y lo arduo de lo que ya está viviendo la sociedad argentina? Por favor. Donde lo único que no se detiene ante nuestros ojos es la decadencia. Justamente cambiar un dolor sin sentido ni destino por algún esfuerzo que valga la pena con una ruta que nos devuelva al progreso no es acaso la tarea y el deber de la política. Convencer y persuadir de un camino que aunque no sea de rosas pero que valga la pena ser recorrido con dedicación y esperanza sea posible. Poblar ese camino de ejemplaridad y de esencia en el manejo de los dineros públicos y no dar la sensación de que son ladrones públicos los que gobiernan porque esa es la sensación que tenemos que son ladrones públicos los que gobiernan. Elevar la constitución y no pisotearla como la pisotean. Eso sería dejar atrás la antipolítica. Eso que no hacen es la política y la virtud de sus fines. Cuando analicen con sofisticado focus group o con delirios de grandeza que es lo que sobra el desencanto de la gente con todos ustedes con la clase política en vez de enojarse porque los llaman casta no se compliquen piensen en todo esto que los divorcia hondamente de cada argentino y pidan perdón mínimamente para luego ponerse a trabajar como lo hace cada persona que mantiene este país y los mantiene a todos ustedes. Honren el voto en vez de pisotearlo. Gracias. Gracias. Gracias.